Buenos días a todos. Queridos amigos, bienvenidos a Manos Unidas, bienvenidos a vuestra casa. La mayoría de vosotros todavía no me conocéis, porque como ha dicho Isillar, hace pocos meses que acepté con tanto entusiasmo como respeto la gran responsabilidad de representar a Manos Unidas como presidenta. Soy una más de esos millones de personas en el mundo que está convencido que con el esfuerzo de todos es posible erradicar el hambre de la faz de la tierra. Y por eso, como también ha dicho Isillar, me comprometí hace más de 14 años con Manos Unidas y accedí a ser presidenta de esta organización que, como también sabéis muchos, ha sido pionera en España de la lucha contra el hambre. Yo quiero empezar dándoos las gracias a todos por estar aquí. Por estar aquí para escuchar nuestro mensaje de denuncia, pero también de esperanza. Gracias por venir a mostrar vuestro compromiso en la batalla contra el hambre y por empeñaros en hacer un hueco en los medios a los que representáis a los testimonios y noticias que desgraciadamente tantas veces terminan como tantas toneladas de alimentos en la basura. Manos Unidas acaba de empezar su campaña 58. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida dentro de la campaña trienal 2016-2018 de lucha contra el hambre. En este año, en el año 2017, con esta campaña, vamos a seguir haciendo hincapié en la necesidad de un compromiso firme de todos en la lucha contra el hambre, contra esas carencias que afectan a un altísimo porcentaje de la población mundial, a una de cada nueve personas. Son datos vergonzantes del hambre, que nos piden a voces denuncia, acción y sobre todo cambios en nuestra actitud y en nuestros estilos de vida. Nosotros os pedimos que seáis altavoces de nuestra denuncia, que nos acompañéis en nuestra batalla. No podemos ni queremos dar la espalda a una terrible realidad que afecta a casi 800 millones de personas en el mundo, mientras que un tercio de los alimentos que se producen termina en la basura. En esta campaña vamos a trabajar especialmente para lograr que el derecho humano a la alimentación... Así mejor, perdón. ...que el derecho humano a la alimentación, reconocido y admitido como fundamental y de obligado cumplimiento por gran parte de la comunidad internacional y desgraciadamente vulnerado e ignorado por una gran mayoría de países, deje de ser una quimera para tantísimas personas. Y apelaremos a un compromiso firme con los más desfavorecidos, con los que pasan hambre, con los niños que sufren, con las mujeres emprendedoras, con los pequeños agricultores y ganaderos, con las poblaciones indígenas. Un compromiso que conlleve un cambio de estilo de vida y que tenga como opción preferente la opción por los más pobres. El hambre no es ni una fatalidad ni el fruto del destino. El hambre es la consecuencia inaceptable de un mundo organizado en el que prevalecen los intereses económicos sobre los de las personas. Hay una frase de Jan Ziegler, un analista político y el ex relator especial de Nación, Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que yo creo que resume mucho mejor que muchos discursos todo este mensaje. No hay fatalidad. Que un niño muera de hambre es asesinato. Dura y terrible realidad que afecta a millones de pequeños cada año. Aunque conozcamos sus consecuencias, para quienes tenemos la fortuna de haber nacido en una de las regiones privilegiadas de la aldea global, es imposible explicar lo que es y lo que supone el hambre. Nadie puede acostumbrarse a tener hambre. Nadie puede hacerse a la idea de que el mundo muestre su total indiferencia ante esa hambre. No podemos quedarnos indiferentes. Nos tiene que doler y nos tiene que doler a todos. Dejadme, antes de continuar con la campaña 58, os dé unos breves rasgos de los hitos más relevantes para nuestro trabajo en el año que termina, en el año 2016. Un año en el que en el horizonte comenzaron a apreciarse algunos signos de recuperación económica. Y en lo tocante a nuestro trabajo, también se tradujeron en un mayor compromiso en la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Son datos provisionales, todavía no terminados, pero insisto, provisionales. En el 2016, los ingresos de manos unidas crecieron un 5% y ascendieron a 47,6 millones de euros. De ellos, las aportaciones provenientes del sector público se incrementaron algo más del 17%. Y las del sector privado, que representan un 85% de nuestros ingresos, experimentaron un aumento cercano al 6% sobre el año 2015. Y aunque, como he dicho, en el horizonte se atisban signos de recuperación, todavía estamos muy lejos de las cifras de antes de la crisis. Por eso apelo desde aquí a un mayor compromiso, porque millones de personas nos lo exigen. Estas cantidades se han materializado en 604 proyectos de desarrollo en África, Asia y América Latina. Son más de 600 iniciativas que han contribuido a mejorar la vida de más de 2 millones de personas. El 29% de estos proyectos se ha llevado a cabo en el sector agrícola, en la línea de nuestro compromiso de la lucha contra el hambre. El año 2016, Manos Unidas también acudió a las emergencias ocasionadas por el terremoto de Ecuador en el pasado mes de abril y por el paso del huracán Matthew por Haití, en el mes de octubre. Nuestra prioridad en ambos casos fue atender a la población en sus primeras necesidades, pero sobre todo trabajar en la reconstrucción de las infraestructuras. Además, acompañamos a nuestros socios locales y la difícil tarea de reconstruir vidas, como explicó recientemente la hermana Gloria Inés, venida de Haití, para participar en nuestra campaña y a la que probablemente alguno de vosotros hayáis tenido la oportunidad de entrevistar estos días. Nada de esto habría sido posible sin el compromiso de nuestros socios y colaboradores. Son cerca de 78.000 personas que han hecho de la causa de los más desfavorecidos su propia causa. A todos ellos queremos agradecer su entrega y su dedicación. Y ese gesto generoso que muchas veces, haciendo un gran esfuerzo, verdaderos esfuerzos, tienen comunas personas que viven más allá de nuestras fronteras, de esas periferias a las que se refiere el Papa Francisco. Allí es donde habitan aquellos a los que no queremos ver, que tantas veces llaman a nuestras puertas, que muchas veces están cerradas a cal y canto, para impedir su entrada. Esos seres humanos que, impulsados por el miedo y la desesperación, han dejado atrás toda una vida para toparse de bruces, con muros y con puertas. Nosotros, en Manos Unidas, trabajamos en los países de origen de esas personas para evitar precisamente que tengan que huir, que tengan que abandonar sus vidas. Las guerras y conflictos eternos que amenazan las vidas de millones de personas encuentran en el hambre y en la pobreza unos fieles aliados para la batalla. Y es ese fanatismo que nada tiene que ver con la religión y se nutre de personas desesperadas a quienes a veces lo único que les queda por perder es su propia vida. No solo me refiero a los que nos tocan más de cerca, a esos millones de personas que por los conflictos de Oriente Medio han tenido que desplazarse y acampan en las puertas de Europa, esperando su oportunidad. Nosotros también, desde Manos Unidas, trabajamos en Egipto, con quienes huyen de regímenes autoritarios y dictatoriales, como son los de Eritrea, los de Etiopía o los de Sudán del Sur. También con los desplazados por conflictos internos, como Colombia o la República Centroafricana. Y también aquellos que huyen de países como Myanmar o de Haití y se encuentran con el rechazo de Tailandia o de la República Dominicana. Con todos ellos estamos comprometidos en Manos Unidas, porque son ahora los más pobres entre los pobres y porque lo han perdido todo. Han perdido hasta la sensación de pertenecer a una tierra, a la tierra que les vio nacer. Manos Unidas, en el año 2016, aprobó 15 proyectos por un importe cercano al millón de euros para apoyar y atender a la población refugiada y desplazada. Porque los refugiados merecen acción e inversión, no indiferencia y crueldad, como desgraciadamente estamos mostrando en muchos países. El cambio climático, cuyas consecuencias afectan de manera más acuciante a la población rural más pobre, es también causante de desplazamientos, emigración y hambre. Igual que lo son otros factores como el acaparamiento de tierras, la producción intensiva de biocombustibles, la cría industrial de ganado, la pérdida y el desperdicio de alimentos y también la especulación por sus precios. Todos ellos tienen como resultado, ya lo he dicho antes pero hay que repetirlo, que una de cada nueva persona no tenga suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Una cifra ante la que nadie puede quedar indiferente, no nos podemos quedar indiferentes. Esto es lo que vamos a denunciar hasta la saciedad a lo largo de esta campaña, a lo largo de este año. Desde Manas Unidas buscamos un compromiso transformador, con un modo de producción y consumo que respete el medioambiente, que no caiga en manos del negocio especulativo y que se dirija a un mercado local e internacional más justo. Tanto lo que consumimos como lo que desperdiciamos tiene un precio que va mucho más allá del monetario. Yo os pido vuestra ayuda para que cada vez seamos más las personas sensibilizadas y comprometidas aquí y en todo el mundo. Porque solo así podremos escribir la palabra fin en una historia que dura ya demasiados años, la de la guerra contra el hambre. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.